Cinco estudiantes de la Escuela Molina Campos, cinco chicas que están en quinto año, se fueron a pasar el día a una cabaña al Carrizal. Hasta ahí todo bien. Usted dirá que tiene de raro, que tiene de noticia, que se fueron con el director, Laura. Dani, ¿cómo estás? Bueno, exactamente, están investigando ahora el accionar del director de la Escuela Molina Campos de las Heras justamente porque fue sorprendido por el padre de una de las menores estando en esta cabaña en el Carrizal. A ver, las chicas de quinto año habían decidido armar una suerte de despedida de quinto año y por eso habían alquilado la cabaña por una semana y habían invitado uno de los días al director a que pasara el día y que estuviera con ellas en la pileta. El director de inmediato dijo que sí y fue a esa zona de Luján de Cuyo. De hecho, en la institución pasó un parte, una licencia que no iba a poder ir a la escuela ese día por motivos personales y el motivo personal fue que decidió pasar el día con estas cinco alumnas en el Carrizal. Bueno, cuando se destapa este escándalo que decíamos a raíz de la denuncia del papá a una de las menores, estamos hablando que cuatro de las chicas tienen 18 años y una tiene 17, el padre para ver en qué estado estaban las chicas y dónde estaban viviendo o dónde iban a pasar estos próximos días, decidió ir a la cabaña y cuando llega en horas de la tarde se encuentra con las cinco chicas en traje de baño, el director de la misma manera y estaban todos en la pileta. Esto le molestó y mucho al padre, quien decidió de inmediato ir a realizar la denuncia a la oficina 11 de Luján de Cuyo. ¿Una de las chicas es menor de edad? Claro, la que hace el papá se la denuncia justamente porque quería ir a ver dónde iban a pasar la noche las chicas, cómo era la cabaña y cuando llega esa tarde se encuentra con esta situación. El director en malla, las cinco chicas tomando sol, también en la pileta y le molesta mucho, hace la denuncia en la oficina fiscal número 11 del Carrizal de Luján de Cuyo y también eleva y expone lo que estaba pasando en la institución. Se mostraron muy sorprendidos, el regente, el supervisor, enojados por cierto, hablan de un error, hablan de un hecho lamentable que de alguna manera mancha a la institución, a la escuela Molina Campos. Se ha abierto un sumario, la DGE va a investigar para ver qué sanción le cabe a este profesor. Nosotros esta mañana hablamos con Fernando Arias que es el supervisor y nos decía lo siguiente. Las alumnas habían alquilado esa cabaña por su propia cuenta, en total son cinco alumnas, de las cuales cuatro son mayores de edad y una es menor de edad, de 17 años, que es la que su padre viene y hace la denuncia. En el acta manifiesta de que encuentra al director con las cinco chicas en una situación que a él le pareció no buena para el padre y con el temor de que pudiera pasar cosas que no son buenas para con los niños. Ese es lo que manifiesta el padre. Estaban en el traje de baño, se habían metido a la pileta. Estaban en el traje de baño, el director junto con todas las chicas en la pileta. El director se le ha hecho un memorando pidiendo toda la aclaración que se haga cargo de los... o sea, que explique sobre todo lo que ha sucedido allá es esperar a que el director tiene que contestarse. Lo notificó ayer con un memorándum y tendría que estar notificando ahora o el lunes para uno poder seguir elaborando. El director en todo el día no vino a trabajar, presentó un artículo 59 por razones particulares. Él trabajó el día antes y el día del hecho que fue a la cabaña presentó esa licencia. No la trajo ese día, la trajo al otro día la licencia. Las chicas tienen ausente porque la salida no era una salida educativa, era una salida por decisión propia de ellas. Cinco chicas de la escuela Molino Campos que alquilaron una cabaña en el rique Carrizal. Se fueron las cinco chicas y allá todavía están las cinco chicas. Por eso es que no se les puede pedir o ver o investigar de qué se trata o qué es lo que pasó. El padre se mantuvo en su incomodidad de ver de que un adulto estaba con su hija menor y con las otras chicas que son de la escuela. La verdad es lamentable.